En el 80 esta rola de un disco, el primer disco de rock en español que hubo aquí en Guadalajara completo, porque el concho grababa bilingüe, los demás eran puros gabaños. En el 80 esta rola de un disco, el concho grababa bilingüe, los demás eran puros gabaños. En el 80 esta rola de un disco, el concho grababa bilingüe, los demás eran puros gabaños. En el 80 esta rola de un disco, el concho grababa bilingüe, los demás eran puros gabaños. En el 80 esta rola de un disco, el concho grababa bilingüe, los demás eran puros gabaños. Y en el 80 esta rola de un disco, el concho grababa bilingüe, los demás eran puros gabaños. Nice de verdad, pero neutralmente son puros gabañas, el concho grababa bilingüe, los demás eran puros gabaños. Gracias por ver el video